Hola, ¿qué tal? Canarias aquí Hugo Márquez y Gran Antonio en vuestras pantallas. Vamos a la tienda oficial de Leibar a comprar la camiseta de Leibar. ¿Por qué? Porque os habíamos dicho que nos veníamos al País Vasco, al norte de España, para visitar un equipo de Primera División, el campo de Primera División. ¿Cuál es? Muchos lo habéis adivinado en los comentarios. Es el campo de Leibar, un equipo que ha llegado a Primera División. Esta va a ser su tercera temporada en Primera División y que está haciendo historia. Vamos a la tienda de Leibar para que conozcáis la tienda oficial de Leibar y las camisetas de esta temporada y el merchandising, ¿no? Sí. Vamos a ello. ¿Estás seguro de que quieres ver una tienda de fútbol? Sí. ¿Seguro? Vamos a por ella. Hola, buenas tardes. Buenos días. Sí. Aquí tenemos la taza de la Sociedad Deportiva Ibar, ¿vale? Aquí, yo supongo que con esto desayunan los futbolistas para ganar los partidos. Y aquí tenemos el escudo de Leila. Vamos a hacerte... Este es el balón grande, ¿no? Ese es el balón grande. Y aquí están los gorros, los guantes... Los gorros, los guantes, los cojines... Se parece a Borussia Dortmund. De hecho, Puma no es quien hace las camisetas del Borussia Dortmund. Esta me gusta. Me gustaría que se probara las dos, si te parece bien, en su talla. Venga, vamos a probar las dos. Bueno, de esto nos vamos a hacer un unboxing, ¿eh? O sea, vamos a hacer una review. Y ahora, pruébate a la segunda. Es que es muy emocionante tener un equipo en primera vez... Sí, sí, sí. Quiero decir que es... Nosotros vamos en tantos años, y la primera vez que lo conseguimos, después de 75 años, conseguirlo hace tres, fue muy muy... Oye, ¿sabes lo que me gustaría pedirte? Que hiciéramos un sorteo para los suscriptores y una camiseta de Leibar. Perfecto, lo hacemos. Pues me voy a poner el mostrador contigo como si fuera yo vendedor de la tienda oficial de Leibar, ¿vale? El sorteo consiste en lo siguiente. El sorteo consiste en que vosotros sigáis en Twitter al Leibar, que es arroba SDEibar, de Sociedad Deportiva Eibar. De todas maneras, lo voy a poner en la caja de descripción y ahora en la pantalla. Tenéis que seguir también a Hugo Marker en Twitter y tenéis que poner un tuit donde mencionáis a SDEibar y a Hugo Marker diciendo cuál es vuestro jugador favorito de Leibar, ¿vale? En traerse el sorteo para una camiseta, una primera equipación de Leibar y os la mandaremos. El que gane nos dirá qué talla tiene y se la vas a mandar tú, ¿no? Sí, sí, de ser vos. Genial, oye. Inmediatamente. Un beso muy fuerte, ha sido un placer conocerte. Oye, no has dicho tu nombre y no podemos irnos y saber tu nombre. Mi nombre es Marifeli, Marifeli es Casilda. Ah, pues un placer. Muchísimas gracias. Que nada, que Leibar, sobre todo, siga en primera y que gane, ¿no? Como en Leicester City, ¿no? Que lleguemos a la Champions. Que lleguemos a la Champions League. Bueno, Hugo, vente aquí al mostrador, que nunca has estado aquí vendiendo. Vente, ven, ven. Bueno, chicos, ahora somos los vendedores oficiales de la tienda oficial de Leibar y queremos deciros que ahora nuestra siguiente parada es el campo, ¿vale? Un campo de primera división que está en obras, pero está en obras para mejorarlo. ¿Dónde está el campo? Ah, mira, aquí está la sudadera. Esa es la de entreno. Esta es la camiseta de entreno, ¿no? Sí. Vale. Y esta es la sudadera. La del Tienda oficial de Leibar Vamos a entrar en el campo de Leibar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!